¡Pantame, la juega para ver el play! ¡Vale el play, pegale! ¡Las juegas para huerto! ¡Guanchupe! 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 ¡Qué derro! ¡Ahhh! ¡Gol de boca! 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 ¡ ¡Dale boca, carajo! ¡Sol de boca, hijo! ¡Al chico de la fila! ¡Toca! ¡Se ha faltado! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Está bien en la boca! ¡No está tanto de buen chico! ¡Para fustilar los hermanos! ¡Toca! ¡Toca! ¡Al chico de la fila! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Listo! ¡Guanchuquen! ¡Aquí 1! ¡Lilo, 1 porque acabo de impactar Prato!